Prometo no tocar ayer, estás segura Hay veces que me voy Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Tu sonrisa que a mí mismo Tu sonrisa que a mí mismo Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Como tú Pero mi sitio Lo que puedes con el mundo Igual que yo mejor Lo que voy Porque esa es la gracia Sin la vida Me pides que si No somos Sin la vida A mí yo soy aquel Que la maldita sea A un amigo Pero tú Me pueden pasar A la lejos Mis sentidos a tu lado Hay una cosa Que yo no te dije aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo con todo eso Tú me ves Hacerme tú Para sufrir Un poquito más Y si no quieres Sigue así ¿En qué falla? Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Con todo eso Se siente No vivir Y tú me vas Con ese Te he perdonado Y tú me vas Te he perdonado Y tú me vas A ver Hay una cosa Que ya no te he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo con todo eso Y tú me ves Hacerme tú No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Y si no quieres Y si no quieres Y si En qué falla Lo malo No, no Recuerda que también A ti Te he perdonado Tú Y en cambio Tú Te sé Si siento No te creo No, no No hay más Que se hizo Tú Anse ¡Gracias!